Bueno, estamos con Adrián Pérez. Adrián, bueno, en este nuevo frente, ¿cómo te ves? Muy bien, muy bien, estoy contento. Estamos recorriendo la provincia y con mucho ánimo, con mucha gente participando. Y creo que con esta propuesta que tiene que ver también con la necesidad de construir un camino nuevo, que implique salirse de la confrontación permanente, de la difamación y que implique poder trabajar aún con gente que viene de distintos orígenes en una propuesta común. Creo que es muy necesario para el tiempo de hoy, insisto, porque creo que los últimos años han sido de mucha confrontación, de mucha disputa, que ha inclusive penetrado en la sociedad y que también hay una especie de fragmentación en la misma sociedad. Y creo que hay que salirse de eso para mostrar que se puede trabajar de distintas ideas, de distintos orígenes, con gente que integra la lista, que es gente del campo, gente de la industria, gente del sindicalismo y gente con un distinto origen partidario. Así que me parece que la propuesta es muy interesante y estamos recibiendo una muy buena recepción en cada ciudad. La mejor publicidad te la está haciendo Carrió, diciendo que te formó durante muchos años y vos te alejaste de ella, pero ella habla de una buena formación que tuviste político. Obviamente yo fui uno de los fundadores, junto con ella, del ARI primero, la coalición luego. Y además la respeto como una persona que ha luchado siempre contra la corrupción y creo que hemos estado en una lucha juntos en eso. Creo que también es un tema para poner en la agenda, cómo hacer instituciones más transparentes, cómo hacer que los recursos del Estado se gasten bien y no se desvíen. Pero lo que entiendo yo hoy es que es un momento nuevo en donde tiene que haber una oportunidad para las nuevas generaciones, para emprender un camino que también implique pensar una agenda moderna y de futuro. Y me pareció que esta convocatoria que hizo Sergio a un espacio, insisto, plural. Él podría haber hecho la lista propia de amigos y decidió hacer una cosa mucho más plural con gente que venía de estos lugares. Me pareció que así como él, de alguna forma, se anima a construir esta alternativa, nosotros teníamos que también animarnos a acompañar y a sumarnos y a construir esta propuesta. Me parece algo interesante esto de la transversalidad, volver a hacer lo que hizo Kirchner en el primer momento. Al momento de sentarse a la mesa, él escucha todas las opiniones, se debate un poco las ideas. Sí, mirá, estamos discutiendo mucho cuáles son las ideas y discutimos las primeras propuestas presentadas, por ejemplo, elevar el mínimo no imponible en ganancias, modificar las alícuotas, grabar la renta financiera. Va a haber una propuesta pronto seguramente para el tema de seguridad. Cuando hablan de grabar la renta financiera, es un tema no menor porque los grandes poderes económicos van a salir a protestar con el tema. Bueno, seguramente, y seguramente más el sector financiero que protesta con estas cosas, pero si uno mira quiénes son los sectores que han tenido más rentabilidad, el sector financiero es un sector que ha tenido muchísima rentabilidad en los últimos años en la Argentina, pero que además no es razonable que los trabajadores sigan pagando ganancias y que aquel que vende títulos, acciones, con montos millonarios, no pague por esas ventas de ganancias, o quien tiene un plazo fijo por montos muy grandes y que genera rentabilidad, que esa ganancia esté exenta del impuesto. Uno de los temas que yo no escuché, que sería interesante también que tenga la agenda, es los altos costos que pagan los empresarios, tanto industriales como comerciantes, por lo que es justamente el régimen financiero en la Argentina. Al momento de salir a pedir un crédito para emprender, realmente es un horror los costos con respecto a cualquier país del mundo. Mirá, creo que ahí tenemos dos cosas a resolver. Uno, los costos altos efectivamente de los créditos, y lo otro es la inflación, porque siempre la excusa del sector financiero es, bueno, con una inflación tan alta yo no te puedo poner... También genera inflación. Claro, pero entonces digo, creo que hay que resolver las dos cuestiones. En forma conjunta, estamos proponiendo también un proyecto ahí para dotar al INDEC de autonomía, de autarquía, que haya un proceso transparente de estadísticas, con gente designada por concurso, salir de lo que ha venido siendo en los últimos años, con un INDEC intervenido que pone y que manipula las estadísticas. Así que son dos cuestiones que hay que trabajar en forma conjunta. Bueno, como siempre, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo estás con Azul, con la gente Azul? Muy bien, muy bien. La verdad, estuvimos ayer, también se ha formado un espacio nuevo con gente que... Lo vemos a José Severi trabajando mucho por la zona. Sí. Está cansado. Nos está visitando y está bien. Estuvo en la presentación de lista local. Creo que es un momento, José es uno de los intendentes que intera este espacio desde hace mucho tiempo y que por lo tanto está comprometido en la construcción del Frente Renovador en toda la provincia y particularmente en la Séptima. Muchas gracias. Gracias.